Antes de todo, gracias a ustedes por haber venido a Manu Tumba y Tumbao. Quiero dar las gracias a mi pareja, a mi, que llevamos dos años y medio trabajando duro, cuatro coreografías, tres de ellas estrenadas aquí, el de Tumba y Tumbao. Esa obra que ha echado en hacer con que este sueño que tengo yo de ser bailarín profesional, trabajar con gente, viajar por el mundo, se haga realidad. Gracias. 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 Gracias.